Hola, traders. Feliz viernes. Qué día de trading tan increíble. De hecho, ha sido una semana increíble de trading. Muchos de mis traders dejando unos números bastante interesantes durante esta semana y estoy muy orgulloso de ello. Ahora llegó el momento de yo hablar de otra pregunta que me hacen bastante. Ahora recuerda, si tú tienes una pregunta que quisieras que yo responda, asegúrate de ponerla en los comentarios abajo y se resulta ser una de las preguntas más preguntadas, entonces definitivamente la voy a responder. Esta pregunta es una pregunta técnica. Oliver, ¿Por qué motivas a tus traders a que tomen sus decisiones de trading basado en un gráfico de dos minutos en comparación con cualquier otro marco de tiempo? ¿Por qué uno de un minuto o de cinco minutos? ¿Por qué no un gráfico horario? ¿Por qué el de dos minutos específicamente? Yo recibo esta pregunta de manera frecuente y de hecho es una de las mejores preguntas. Yo quiero que entiendas que mi acercamiento al trading es un acercamiento técnico, lo que quiere decir que yo quiero que mis traders estén tomando sus decisiones de trading basado en un gráfico y específicamente basado en un gráfico de dos minutos, queriendo decir que cada barra que se forma en ese gráfico se forma en un periodo de dos minutos. Ahora, la razón por la cual yo me enfoco predominantemente en el gráfico de dos minutos es principalmente debido a la experiencia. Yo necesito que mis traders tengan tantas operaciones como puedan, como experiencia posible. Yo quiero que estén operando de manera frecuente, quiero que estén operando varias veces al día. Yo no quiero que estén operando solamente una vez al día, dos veces al día. Esto es demasiado lento para que ellos últimamente se vuelvan los traders maestros que todos están intentando ser. Así que necesitamos un marco de tiempo que nos ofrezca suficientes oportunidades cada hora del día de trading. Si yo fuera a tener mis traders operando en un gráfico de cinco minutos, entonces de manera dramática volvería más lento su desarrollo de trading. Las operaciones, aunque serían muy buenas en el de cinco minutos como un ejemplo, esas operaciones sucederían de manera tan poca frecuente comparado con el gráfico de dos minutos que volverían más lento la cantidad de operaciones que últimamente acumulan para construir su experiencia. Así que, mientras que el gráfico de cinco minutos es un excelente marco de tiempo para propósitos de entrenamiento y propósitos de desarrollo es demasiado lento. Demasiadas pocas operaciones se desarrollan cada hora del día en el gráfico de cinco minutos. El gráfico de dos minutos va a ofrecer entre ocho y quince operaciones operaciones por día. Por cada hora del día, perdón. Y esa es la diferencia. Así que, si me dicen, bueno, si esa no es la razón, ¿por qué no bajar al de un minuto? Bueno, relájate. No nos exageremos. El gráfico de un minuto, en mi opinión, está demasiado cerca al caos. La falta de confiabilidad de los patrones y los eventos de trading que ocurren en el gráfico de dos minutos simplemente no valen la pena que un trader caiga tan bajo. Puedes tener demasiado de algo bueno y puedes ir demasiado pequeño en tu marco de tiempo. Así que yo no invito a los traders a que hagan trading en un minuto exclusivamente. Yo no estoy diciendo que no puedas encontrar oportunidades decentes en el gráfico de dos minutos. Por supuesto, sí. De un minuto. Pero el nivel grado de inconsistencia que ocurre en el gráfico de un minuto no vale la pena el esfuerzo de intentar ganarte la vida en un gráfico de un minuto, en mi opinión. Así que el gráfico de dos minutos es el marco más pequeño al cual vamos a ir. Ahora, una vez un trader se ha desarrollado lo suficiente y una vez ha acumulado la suficiente experiencia para ser consistente en su trading, entonces en ese momento yo sí los invito a que agreguen el gráfico de cinco minutos. No para pasarse al gráfico de cinco minutos exclusivamente. No quieres hacer eso, sino que queremos agregar oportunidades de trading en cinco minutos a nuestro arsenal en general. Y esa es mi respuesta a por qué el gráfico de dos minutos es tan increíblemente importante durante tu etapa de desarrollo como trader. No puedes tener éxito antes de tener experiencia. Así que tu objetivo número uno en el principio no es de hecho hacer dinero. Tu objetivo número uno es convertirte en alguien con experiencia en todos los diferentes ciclos de mercado. Tu quieres volverte tan experimentado como puedas con cada evento posible, cada ocurrencia posible que el mercado alguna vez pudiera arrojarte y solamente es después de la acumulación de esa experiencia es que tu puedas esperar a tener alguna medida de progreso y desarrollo y éxito y consistencia. Así que objetivo número uno, obtener experiencia. ¿Cómo obtener esa experiencia? Utilizando el gráfico de dos minutos. Así que necesitas esa experiencia en el tiempo más rápido y de la manera más segura. Y esa es mi respuesta, otra pregunta resuelta. Disfruta el resto de tu fin de semana y hasta la próxima. ¡Opera bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!